Votos válidos y votos nulos. Un voto válido es cualquier marca en un recuadro. Cada boleta es un voto, no importa cuántas marcas tenga. También es válido el voto si la boleta tiene marcados dos o más recuadros de partidos políticos con el mismo nombre del candidato. Hay siete tipos diferentes de votos válidos para Andrés Manuel López Obrador. Los votos a favor de candidatos no registrados también son válidos. Estos son votos válidos para la coalición del movimiento progresista. Hay boletas en las que se puede defender la intención del voto. Aunque la Cruz toca otro partido, el centro y la mayor parte de la marca se encuentran en un partido de la coalición. Cuando el centro de la Cruz se encuentra en el logo de algún partido de la coalición y cuando la boleta tiene el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Los votos nulos son A. Las boletas en blanco. B. Las boletas marcadas en su totalidad. Y C. Las boletas marcadas con dos o más recuadros de partidos políticos con nombres de candidatos diferentes. Y C. Las boletas en blanco.